Hola pedacitos de kimchi, yo soy Diana de Double Trouble en Corea y el día de hoy tengo algo que platicarles, es algo muy personal por eso es que Gisela no está conmigo esto es muy difícil, la verdad es que va a ser un video muy personal y una cosa muy difícil porque lo que les tengo que contar es algo un tanto delicado y voy a ir directo al grano porque la verdad es que no hay forma fácil de decir esto probablemente muchos de ustedes habrán notado que desde hace algunos meses estaba yo como enferma, estaba muy enferma de la garganta y había perdido mi voz y después pasaron también como una serie de cosas y a lo mejor han notado cambios en mí, como por ejemplo ese de la pérdida de voz o a lo mejor últimamente me han visto como con la cara más hinchada o toda hinchada en general o me ven mucho usando esta gorra bueno pues hay una explicación para todas esas cosas varios de ustedes lo han notado y nos los han dicho en los comentarios de los videos y pues bueno lo que pasa es que hace aproximadamente nueve meses fui diagnosticada con cáncer como muchos de ustedes saben mi mamá tuvo cáncer y falleció de eso entonces pues como que es una cosa que ya esperaba o sea yo sabía que eventualmente en la vida me iba a dar cáncer la verdad es que no pensé que me fuera a dar como tan pronto no tiene ni cuatro años que mi mamá falleció de eso entonces que a mí me diagnosticaran básicamente tres años después de que eso pasara pues fue como un poco sorprendente mi cáncer es cáncer de esófago y está en etapa 3b que es pues básicamente etapa terminal y no quiero sonar fatalista ni nada pero bueno supongo que muchos de ustedes saben lo que eso significa los doctores me dieron una expectativa de vida de uno a cinco años dependiendo del tratamiento y de muchísimas cosas probablemente muchos de ustedes estén sorprendidos que tenga tanto tiempo que me hayan diagnosticado y a lo mejor muchos no lo habían notado creo que la mayor parte del tiempo pues yo me veía normal a excepción de ese tipo de cosas como les digo que había perdido mi voz un tiempo etc pues es por lo mismo que mi esófago estaba muy dañado entonces estaba dañando también mi garganta y cosas así hace unos cuatro o cinco meses aproximadamente empecé mi tratamiento y de hecho esa es una de las razones principales por las que Gisela y yo decidimos quedarnos en Corea más tiempo la verdad es que yo el año pasado ya tenía un boleto para Francia y ya me iba a ir a vivir allá iba a dejar Corea para siempre pero pues luego pasó esto y pues decidí tratarme aquí porque he escuchado que son como expertos en cáncer como que son muy buenos los doctores y pues la verdad es que hasta ahorita he tenido buenos doctores estoy en un buen hospital y pues creo que hasta ahora mi tratamiento ha estado bien y de hecho hice cuatro rondas de quimioterapia y bueno después de esas cuatro rondas mi doctor ha decidido que necesito una cirugía lo más pronto posible porque tiene que extirpar mi esófago y algunos nódulos linfáticos que tienen ya cáncer de hecho ahorita que ustedes están viendo esto muy probablemente yo ya estoy o en quirófano o a punto de entrar y pues la verdad es que quería contarles porque ustedes son parte de nuestras vidas pues básicamente del día al día compartimos muchas cosas con ustedes y como ustedes saben a nosotros siempre nos ha gustado ser transparentes y la verdad es que esto no se los había dicho no porque les quisiera ocultar cosas ni nada sino que pues la verdad es que no estaba lista porque no sé cómo va a reaccionar la gente todos los que nos ven seguro habrá gente que diga ay qué bueno que le pasó porque es una super perra o cosas así pero bueno pues ya queda de cada quien los comentarios que vayan a hacer finalmente digo Gisela y yo hemos decidido exponer de cierta manera nuestra vida al público y pues esto es parte de nuestra vida así que pienso que es algo que también es importante que compartamos con ustedes y que lo sepan porque muy probablemente van a seguir viendo pues cambios en mi persona ¿no? obviamente por ejemplo de esta boina me han preguntado mucho de ay Diana la tienes todo el tiempo y te veías mejor sin ella que no sé qué yo sé y créanme la verdad es que después de una de las quimioterapias perdí no sé muchísimo de mi cabello obviamente no todo pero perdí muchísimo entonces obviamente pues no puedo estar como sin nada en la cabeza ¿no? es algo con lo que me ha costado muchísimo trabajo lidiar y por eso uso esta boina y la verdad es que en los próximos meses o no sé cuánto tiempo me van a seguir viendo muy probablemente o con esta boina o con algún otro gorro o a lo mejor con alguna peluca o no sé pero pues es algo que con lo que tengo que lidiar ¿no? y que pues ni modo me van a ver como retrato tal vez los próximos meses probablemente no sé van a haber algunos otros cambios ¿no? también por ejemplo supongo que han visto que últimamente tengo mucha cara de cansancio acumulado pues la verdad es que obviamente por el tratamiento mis defensas están muy bajas y aunque haga yo mis actividades que hago siempre pues obviamente luzco más cansada ¿no? además de que pues la verdad es que hacemos muchísimas cosas ¿no? como que obviamente desde que nos enteramos del diagnóstico Giselle y yo dijimos pues hay que echarle ganas ¿no? y hay que hacer lo mejor que se pueda en esta situación ¿no? y yo en la personal pues decidí bueno si me quedan uno o cinco años de vida los que sean quiero aprovecharlos quiero vivir mi vida pues como a mí me gusta quiero hacer todo lo que me gusta lo que me hace feliz quiero aprovechar obviamente al máximo cada día y pues la verdad es que de por sí digo como ustedes saben Giselle y yo vivíamos muy al día ¿no? como que sin hacer planes tan a futuro precisamente por esto porque sabemos que la vida siempre te juega a bromas muy pesadas y pues así fue lo que pasó y ahora seguimos viviendo igual ¿no? como que no hacemos planes tan a futuro porque nunca sabes lo que va a pasar solamente quería quería que lo supieran yo espero que antes de hacer cualquier comentario digo obviamente son libres de de decir lo que lo que crean y lo que sientan pero sí les pido que antes de hacer cualquier comentario lo piensen muy bien y traten de ser lo más empáticos posible que se pongan en mi lugar ¿no? porque hay mucha gente ya saben malintencionada en internet y demás y pues tampoco quiero que sus comentarios sean como de ay que lástima me da pobrecita se va a morir pues finalmente para mí es algo positivo porque digo bueno como les dije antes si tengo tantos años pues por lo menos los puedo aprovechar ¿no? y tengo que hacer lo posible por hacer lo que me gusta y disfrutarlos cada día ¿no? porque muchos damos por sentado la vida y decimos ay sí me voy a morir pero a los 60 a los 80 y entonces como que no aprovechamos tanto a lo mejor la vida o a las personas que tenemos a nuestro alrededor o no sé lo que sea ¿no? cualquier comentario que vayan a hacer les pido por favor que sean muy cautelosos que lo piensen mucho que traten de ser empáticos al final del día todos somos seres humanos sí estaría muy padre que no me trataran como víctima ¿no? porque esa es una de las razones por las que no le he dicho a mucha gente aquí en Corea todos mis amigos saben y en México mis amigos más cercanos lo saben pero hay muchos otros amigos que a lo mejor ven estos videos y que no lo saben bueno pues ahora ya lo saben pero me resta pues agradecerles por todo el apoyo que le han dado siempre a Double Trouble si alguien tiene no sé a lo mejor se identifica con la situación o tiene algún problema no sé que igual quiera compartir no sé o que se identifique que haya estado o que esté en una situación similar pues por supuesto me gustaría que lo compartieran y que no sé hiciéramos una como red de apoyo ya saben como apoyar un al otro que sepan que son cosas que son importantes hablar y decirle a la gente que les importa ¿no? bueno eso era todo lo que les quería compartir el día de hoy por eso Gisela no está conmigo porque es un asunto muy personal que yo quería hablar con ustedes y pues no me resta más que agradecerle a todos mis amigos y a toda la gente que ha estado ahí para mí desde un principio sepan que aunque estén lejos sus mensajes significan mucho para mí y pues si tienen como les decía más preguntas o comentarios déjenlos aquí abajo y yo voy a tratar de hacerles a lo mejor un video más adelante donde les pueda platicar más cosas o darle más detalles la verdad es que Double Trouble no se va a convertir en un canal de ay el cáncer de Diana no, no quiero que sea eso ¿no? obviamente yo he tratado todos estos meses y voy a seguir haciendo todo lo posible porque mi vida sea lo más normal que se pueda ¿no? no quiero ser tratada como una enferma de cáncer ¿no? si soy Diana tengo cáncer ajá y me voy a morir pronto pero eso no quiere decir que eso sea todo lo que soy ¿entienden? entonces pues yo sigo siendo Diana sigo siendo normal sigo riendo de las tonterías que hacemos con Gisela y pues no sé quiero que me sigan tratando como la Diana de siempre ¿no? más adelante les voy a dar algunos updates como actualizaciones de mi enfermedad a lo mejor de cómo va cosas que sean importantes a lo mejor o necesarias mencionar pero insisto no todo Double Trouble se va a volver como hay blogs de cáncer si tienen dudas o comentarios ya saben déjenlos aquí abajo voy a tratar de responder los más que se puedan y pues eso es todo muchísimas gracias por su atención espero que tomen esto de la mejor manera posible y muchas gracias otra vez por todo su apoyo y por estar ahí siempre para Double Trouble eso es todo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!